...arranca la operación salida y solo en Almería... ...estimamos que habrá en torno a los 88.000 desplazamientos de largo recorrido... ...por eso, desde hoy viernes 29 de julio hasta el lunes 1 de agosto... ...la DGT pone en marcha un dispositivo especial de vigilancia y regulación... ...con el objetivo de dar la mayor seguridad y fluidez posible al tráfico... ...como refuerzo vamos a incrementar lo que son los controles de velocidad... ...como los de control de alcoholemia y droga. La DGT recomienda extremar precauciones y eliminar cualquier tipo de distracción al volante... ...las franjas horarias con más afluencia de tráfico y por lo tanto las más desfavorables para viajar... ...son hoy viernes desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche... ...mañana sábado desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde... ...y el domingo desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Los puntos más concurridos en la provincia... ...normalmente van a ser en lo que es la circunvalación de la capital de Almería... ...y sobre todo las zonas de acceso a las playas, a las principales playas de la provincia. Se pide a los conductores... ...prevención y prudencia, respetar los límites de velocidad y guardar la distancia de seguridad. A esta operación salida se suman todos los desplazamientos habituales del fin de semana... ...aquellos relacionados con la operación Paso del Estrecho... ...y el regreso de los que han disfrutado de sus vacaciones en este mes de julio... ...así que recuerden, lo importante es llegar. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.